Le voy a pedir a don David, grábenos don David, creo que fue un tema que abordamos con el maestro Juan Carlos Monedero en esta última semana, hace unos días nos acompañó aquí en Sin Censura, el caso Milley en Argentina, cómo los medios tienen a un presidente en Argentina, cómo ahora también en Estados Unidos los medios y por ahí me apuran tantito redes sociales como X, antes Twitter, con todo el apoyo que le está dando Elon Musk, pueden terminar poniendo, dicen algunos desde México, a un fascista de regreso en la presidencia de Estados Unidos, mire, no me lo crea a mí, hasta el saco de Puz, hasta Jesús Silva Herzog Márquez, escriben que Donald Trump es un fascista hasta la médula, bueno, ¿a dónde voy? Ojo, con Ricardo Salinas, pliego en nuestro país, yo he pensado, lo he dicho, lo he externado, que los casos como los de Javier Milley en Argentina y otros payasos alrededor del mundo son las formas de la derecha, de los conservadores para ver si pega este modelo de los medios. Mire, Donald Trump tiene de apoyo X a Elon Musk, a Twitter, ya abiertamente, no vaya a pensar que estoy exagerando, abiertamente el dueño de Twitter, o a lo que era antes Twitter, ahora X, apoya a Donald Trump. Los medios en Argentina apoyaron a Javier Milley y lo hicieron algo así como una superestrella. Bueno, Ricardo Salinas Pliego tiene su televisora, por más chafa que sea, TV apesta, pues es TV apesta. Todavía sigue siendo lo que ven muchos mexicanos que tal vez no tengan acceso a Internet. Bueno, ya no soy solamente yo, o Toño, o Juan Carlos Monedero. Desde SDP Noticias estoy viendo que Federico Arreola comparte la columna de Verónica Malo Guzmán. Yo no la conozco a Verónica, pero escribe, Salinas prepara su candidatura. Ahora, viendo cómo se ha ido desarrollando Ricardo Salinas Pliego, el empresario se prepara ahora sí para incursionar en serio en la política. El PRD ya desapareció, el PRI y el PAN prácticamente lo mismo. Sus líderes andan en franca competencia para ver a cuál matan primero, hasta pareciera que trabajan para Morena. La legitimidad de Movimiento Naranja está aniquilada, enfrenta un duro golpe cortesía de Samuel García, Dante Delgado, Daniel Barreda y tantos otros. Solo vive en Jalisco. El Verde y el PT son felices rémoras de Morena. Regeneración Nacional habita en un lugar llamado Soberbia. Y dice la columnista, ojo, la soberbia también mata. Ante este panorama, ¿se asoma algo para el sistema de partidos en el país? Fuera de que Ricardo Salinas Pliego se hace notar a últimas fechas, nada. El tío Richie, famoso empresario y crítico del régimen, en redes sociales desde hace tiempo ha cavilado contender por la grande. Pareciera que sus recientes actitudes y pronunciamientos, así como los reveses que ha tenido con el Poder Judicial, aunados a los pleitos con el SAT, lo dibujan convencido. ¿Qué otra manera tiene ya para pugnar lo que no va a conseguir por la vía judicial? Bueno, entre otras cosas se escribe para SDP Noticias. Verónica, a ver, aquí dije su nombre. Verónica Malo Guzmán. Ojo, aguas. Zelensky en Ucrania era hasta comediante. Comediante. Jimmy Morales en Guatemala fue presidente y también salían programas chafas de comedia. Aguas. Solamente, bueno, imagínese, si Verástegui se sintió presidenciable, no se vaya a sentir este hijo de la chingada de Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, cada quien, cada quien, mi querido Toño. Pero la verdad es que yo siento que para esto hace falta también constancia. Efectivamente, tenemos a un magnate Ibarbaján, Ricardo Salinas Pliego, gritando a los ocho vientos, nueve, diez, quince vientos, que él es muy trabajador y que todo lo que tiene, pues lo ha obtenido gracias a su esfuerzo. Cosa que, pues, no es cierto, ¿no? Hemos visto como es que es un junior, siempre ha tenido dinero, se vio favorecido de esta partición del pastel en tiempos de Carlos Salinas de Gortar y se acabó. Se la pasa de vacaciones, se la pasa en el guiri guiri, en el jiji jaja. Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que para buscar la presidencia se necesita un poquitititito de constancia, el sí levantarse temprano, el no tener que utilizar el, tener que utilizar el helicóptero para ir a todas partes, el no decir, yo me merezco tres meses de vacaciones y ustedes no, bola de pobres, como dice siempre, ¿no? En sus redes sociales. Y, pues, por mucho que él tenga la idea, aquí sí que no va a poder poner a sus achichincles a que hagan la chamba por él. O sea, aquí no va a poder delegar. Se va a necesitar tener a un Ricardo Salinas Pliego yendo a mítines, reuniéndose con la gente. Me parece que si buscara Ricardo Salinas Pliego la presidencia de México, por mucho que tenga todo el aparato de TV Azteca, que sea un multimillonario en México, pues, se le va a cebar como a Xochitl Galvez, van a hacer por una bola de payasadas. O sea, una bola de payasadas va a quedar exhibido ante sus comentarios. Dudo mucho que se vaya a levantar temprano para recorrer México de aquí para allá, ¿no? O sea, pues puede sonar a que nos preocupe al estilo Millet y al estilo Trump. Y por cierto, como también, hijo de papi, multimillonario, acaba de fingir, Vicente, no sé si viste las imágenes, que trabajó unos minutos en McDonald's con tal de... Pues fíjate que por los señalamientos en su contra, me dicen que en McDonald's no le darían chamba. Esto es un teatro total, grotesco, asqueroso. O sea, por donde me lo pongas. Nada más esto. Sí. Me acordé de los que se pusieron a hacer tortas en campaña acá en México, o que la hacían de taqueros. Pero bueno, déjame, mi querido Toño.